En la calle Trion, el Bank of America Corporate Center se erige como una de las más icónicas torres de Charlotte. Se trata del rascacielos número 90 entre los más altos de todo el planeta y actualmente es la sede mundial de Bank of America. Inaugurada en 1992, esta torre sostiene entre sus 36 pilares de hormigón y acero un curioso secreto. Y es que en 1987 se abrió el concurso para su diseño. Siete firmas arquitectónicas participaron para merecer su construcción, pero fue el arquitecto argentino César Pelli con HKS Architects quien se llevó los honores. Es así que esta joya arquitectónica que ameniza el paisaje de Charlotte posee un origen latino. Con una altura de 871 pies o 265 metros, el Bank of America Corporate Center posee 60 plantas y 36 ascensores. Y desde 2003, Bank of America comenzó a iluminar la parte superior de la corona de blanco azul en honor a los Carolina Panthers, que fueron los campeones de la NFC en ese año. Desde que fue inaugurado en 1992, se convirtió en el edificio más alto de Carolina del Norte, por lo que sin duda es una razón más para sentirse orgullosos de Charlotte, la ciudad reina que tiene en el Bank of America Corporate Center a la joya de su corona. ¡Gracias!